Hola, me llamo María y a ver, un minuto solidario, pues yo estos últimos años de carrera lo que he hecho ha sido ir a la residencia de ancianos y bueno, pues son gente que necesita un montón y claro, pues con unas amigas vamos, les damos conversación, les compramos caramelos sin azúcar y hablamos con ellas, nos cuentan sus historias, nos contamos, les contamos pues cómo nos lleva la carrera, los estudios yo por ejemplo estoy estudiando enfermería y pues les gusta un montón que les cuente pues que los pacientes que es que como los cuidamos, los que les decimos, entonces pues les gusta un montón entonces ese minutillo pues nos damos media hora cada semana con ellas y lo disfrutan y lo disfrutamos nosotras